No es una ley de seguridad ciudadana para el pueblo, sino que es una ley contra las libertades del pueblo y para asegurar la supervivencia de los privilegios de los especuladores y corruptos que dirigen en mayor medida que nunca hoy este país. Y por eso hemos convocado hoy esta concentración, que rodea el Congreso. Cuando es un país lleno de corruptos y de criminales y de tramas que están cada día robando, resulta que dedican 1.500 policías a controlar y a reprimir un movimiento popular. Evidentemente es una desvergüenza. Hola, ¿os importa si se te dispara? Rápida. ¡Movemios marciales de los tribunales! ¡Mascesitos, asciertos, homicidios de poder! ¡Movem! 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 ¡Sí se puede! 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 ¡FIFA! ¡ unto! ¡Kadro un juro! ¡Gracias! 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 ¡Viva Galicia! ¡Viva Galicia! ¡Que no me empujes! ¡Que no me empujes! ¡Que no me empujes! Ni he escuchado. ¡Que me estoy Broadway, aquí! ¡Que no me empujes! ¡Que no me empujes! ¡Que no me empujes! ¡Que no me empujes! No me empujes. ¡Fuera! 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 ¡Fu ¡Gracias!